Y se ha quedado tan ancha. Vamos a ver. ¿Cuál es el sistema de refuerzo? Punto uno. Subida de las cotizaciones. ¿Esto qué significa? Que vamos a pagar más durante toda la vida laboral para cobrar algo de lo demás que hemos pagado en la pensión. ¿Por qué digo para cobrar algo? Pues porque miren ustedes el resultado. Sobre lo que se ha estado pagando, mucha gente no está recibiendo el total. ¿Vale? Por lo tanto, nos van a quitar más durante toda la vida laboral para luego poder cobrar algo en la jubilación. Pues a mí o me explican cuál es el chollo o no lo pillo. Porque si el que lo va a pagar voy a ser yo. ¿Me quieren explicar ustedes cuál es el favor que me hacen? Vale. Punto dos. Si yo subo las cotizaciones, ¿una empresa vendrá más o menos a España? A vendrá menos. Si yo subo los impuestos, ¿vendrá más o vendrá menos? A vendrá menos. Además, ¿tendrá más capacidad para pagar salarios o menos? A tendrá menos. ¿Vale? O sea que encima van a provocar que esa empresa venga menos, genere menos empleo y pague sueldos peores. Con lo cual, la base de cotización que hará menguar. Y con esto van a reforzar ustedes el sistema de pensiones. Vale. Tercer punto. Ampliación de esa vida laboral. De cálculo. ¿Vale? De los 25 últimos años pasar a los 35 últimos años. Con lo cual, yo que me he pegado toda la vida, yo no. Porque yo ya descuento evidentemente que la pensión que voy a tener va a ser un churro. Pero bueno. Mucha gente que se ha pegado toda la vida confiando en el sistema público de pensiones, cuando llega esa jubilación se va a dar cuenta de que no es lo que le habían prometido. ¿Y qué salida tiene ese pensionista en ese momento? A ninguna. Y como estaban diciendo en la mesa, la verdadera solución. Empiecen ustedes a achicar gasto público desmesurado que no sirve para nada. El propio ministro Escribá en uno de sus informes cuando estaba en la autoridad independiente previa que analizaba fiscalmente todo el comportamiento del Estado, dijo que había 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros en subvenciones que no tenían ningún tipo de control. Oiga, pues ahorrese todo eso, ahorrese transferencias totalmente injustificadas a las comunidades autónomas, ahorrese el Ministerio de Igualdad, ahorrese determinados pagos a inmigrantes ilegales, ahorrese, ahorrese, ahorrese. Con ese dinero lo que se ahorra, usted lo incentiva con rebajas de impuestos y rebajas de cotizaciones, la base de trabajadores se ensancha, los sueldos crecen, vienen más empresas, tenemos más trabajo, no somos la ovejita negra de la Unión Europea en materia de paro y de esa manera sostenemos el sistema de pensiones. Pero esto no se les pasa por la cabeza. Claro, son comunistas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nos tenemos que marchar. El próximo domingo aquí estaremos, a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, José Ángel. Un placer. Muchísimas gracias, Juan de...